¡Suscríbete! Bueno, ahorita seguramente recuperamos esta llamada que muy amablemente ya nos hizo, tuvimos un problema de comunicación, pero por favor, si nos estás viendo, habla nuevamente y con mucho gusto te llevas esta playera, ¿no? A ver, me parece que ya está nuevamente la llamada. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿de dónde nos estás hablando? De la colonia Víctor Barboja. Muy bien, Jonathan. A ver, ahora sí, contéstanos, por favor, la pregunta que Pablo mencionó antes de mandar a corte. En la jornada 2 es contra Cruz Azul. ¿Sí? Sí. Correcto. Ajá. En la jornada 3 es contra Jaguario. Jaguario. Sí. Ajá. En la jornada 4, no reconozco los tipos que tengo, la imagen nada más del calendario. A ver, recuérdalo. Recuérdalo. Dinos la 5, a ver. ¿Mandir? La 5, ¿sí te la sabes? La 5, sí, contra el América. Eh, muy bien, muy bien, Jonathan. Falta ese, falta ese. Le damos el palo, falta. En serio. No cuelgues, por favor, Jonathan, ya te ganaste tu playera. Muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros, ¿eh? Gracias, Jonathan. Ahí está, entonces, de todos modos, ya para el siguiente. No es más fácil, ¿no? Entonces, que nos diga, el siguiente que nos marque y nos diga cuál es la jornada 4 de Chapulineros. Así es, espérense, espérense, me hace falta mi tarán, un aplauso, por favor, para nuestro invitado del día de hoy. Él es el entrenador de Tigrillos de MRCI, Agustín Bandiera. Bienvenido, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por estar, por la invitación. Ya hace unas semanas anduvimos por aquí, pero bueno, ahora tenemos... Bienvenido una vez más. Venimos actualizando la información. Claro que sí. Hoy soy director técnico de un equipo con un diferente nombre. Es correcto, tienes toda la razón. Y bueno, pues, me quiero adelantar a todo esto. La situación es que en un principio era Tigres Dorados de MRCI. No sé si nos puedas platicar el por qué ahora es Tigrillos de MRCI. Sí, fíjate que entró en cuestión de las marcas registradas en una discusión ahí en cuestión con el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Manuel León, en cuestión de los derechos del nombre. Bueno, entonces ahora salió una resolución donde ellos tienen esos derechos. Entonces, bueno, nos dan la indicación ahora que hagamos el cambio de nombre, que ya no podemos ser Tigres Dorados, ahora vamos a ser Tigrillos Dorados. Sabiendo que estamos en esta transición, a ser chapulineros también próximamente. Excelente. Pues eso no cambia absolutamente nada. Al final de cuentas, hay que echarle todas las ganas. Así es. De todas formas, Tigrillos también nos gusta. Pues también son la misma garra, ¿no? Nos parece perfecto. Oiga, ¿y cómo va la temporada? ¿Cuándo inician? Bueno, de hecho, teníamos que iniciar este sábado contra el C4 de Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, por cuestiones legales, ahorita de cambio de nombre, venimos un poquito desfasados. Se nos dio permiso para empezar. Perfecto. La siguiente semana, el calendario oficial todavía no sale. Simplemente sacaron el rol para la primera jornada. Entonces, estamos a la espera. Yo pienso que de aquí al sábado ya sabremos cuál es nuestro primer rival. Perfecto. Muy bien. ¿Pero qué les parece si vamos a nuestra siguiente información, Pablo? Claro que sí, Nayeli. Bueno, regresamos ahorita con la plática de Agustín. Pero bueno, vamos a una entrevista que se hizo con uno de los aficionados, de más garra, de los chapulineros, en el medio tiempo del partido ante el Athletic Club Morelos. En el partido de debut de los chapulineros de Oaxaca nos encontramos Enrique Ortega, aficionado al fútbol de Chapulineros de Oaxaca. Y en entrevista nos comentó que el regreso de los chapulineros ha creado una gran expectativa. Con una gran expectativa, esperemos que este equipo después posteriormente ascienda, que son sus metas, y que logren en bien de toda la afición oaxaqueña. A la pregunta si espera que Chapulineros llegue a la Liga de Ascenso, esto fue lo que nos respondió. Mira, tienen un cuerpo técnico que tiene mucha capacidad y experiencia. Está el capitán, el Capi Ayala, quien fue campeón con esos chapulineros de Oaxaca. Y de preparador tiene a Germán Santamaría, también un gran preparador físico, quien estudió en la Federación Mexicana de Fútbol. Y para finalizar, opinó que los jugadores se notaban un tanto nerviosos al ser el partido de debut en el torneo. Creo que es natural, les falta también un poquitito de experiencia. Están nerviosos, se les ven bastante nerviosos en el campo, pero esperemos que mejoren ahorita en el segundo tiempo. En la cámara, Antonio Coronel informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Regresando nuevamente a nuestra entrevista, ya nos comentaba que este sábado debieron de haber iniciado, ¿verdad? Sí, bueno, por cuestiones de tiempo, lo que nos atrasó todo ahorita fue el cambio del nombre. No dio tiempo de... Hay que cambiar ahorita incluso los contratos de los jugadores que vienen a nombre de Tigres. Claro. Todo en cuestiones legales. Entonces, bueno, se nos autorizó el permiso. Y estaríamos debutando, suponemos que de local, el próximo sábado a las 3 de la tarde, en Tlacocha Guaya. Ay, perfecto. ¿Y cómo está el equipo? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Hemos hecho una buena pretemporada. Han llegado jugadores muy dinámicos, que yo estoy muy conforme, la verdad, con su actuación de ellos hasta el momento. Estamos ansiosos porque, obviamente, es diferente a veces la pretemporada, el entrenamiento. Es diferente a una competición oficial. Tenemos un grupo nuevo, también se nos cambió de grupo, de grupo 6 al grupo 3. Por cuestiones geográficas decidimos nosotros hacer una solicitud de cambio de grupo. Nos tocan equipos de Tehuacán, de Puebla, de México. Entonces, bueno, estamos mucho más contentos y conformes con este nuevo cambio de grupo y esperando el inicio. Claro. Y sobre eso, Agustín, para que la gente también conozca un poco más, ¿cómo es que se va a jugar este torneo? ¿Cómo es que, por ejemplo, puede calificar el equipo Tigrillos? ¿De qué manera van a estar definiéndose cada uno de los grupos? ¿Y cómo puedes, tú ahora sí que calificar el grupo que te tocó? Sí, en el grupo 3 clasifican 5 equipos. Entonces, bueno, a diferencia del grupo anterior, que eran menos equipos, en el grupo 6 califican 4. Este tiene más equipos, son 18 equipos, clasifican los 5 primeros. La idea o el objetivo es clasificar en primer lugar. Nosotros vamos con esa idea. El torneo pasado clasificamos en primer lugar de nuestro grupo, pero en la tabla general entramos en el décimo lugar. Entonces, tenemos la intención de entrar entre los primeros 5. Ese es nuestro objetivo y esperemos que se nos cumpla. ¿Y ya tienen el calendario listo de los horarios en los que van a jugar? No, sabemos nuestro horario local, que sería sábados a las 3 de la tarde. La tercera división todavía no ha sacado su calendario, simplemente ha sacado la primera jornada. Y esperamos en esta semana, siempre la segunda semana, saca el calendario de todo el torneo. Oye, Agustín, ¿ya tienes tu cuerpo técnico completo también, al igual que los jugadores? Sí, por supuesto. Sigue siendo el mismo cuerpo técnico el torneo pasado, con el probador físico Iván Morales Sosa, auxiliar Jesús García Belino, la doctora Xochitl Juan de Dios. Y bueno, el único cambio que tenemos es en cuestión de nuestro utilero, que es Juan de la Cruz Torres, porque nuestro utilero anterior va a pasar con la segunda división. Ah, perfecto. Ascendió de división. Eso me da. ¿Cuántos oaxaqueños son los que están jugando? O los que van a jugar. Sí, aproximadamente es el 70% del equipo. Muy bien. Estamos hablando de 25 jugadores, 17, 18 jugadores son de Oaxaca. ¿Y en estos momentos ya cuentas con tu once titular en la mente? Sí, para que los jóvenes también se te están viendo ya que vayan a preparar. Se vayan midiendo los jóvenes. Esta semana yo pienso que terminamos de definir. Pero sí, la idea está, esa certeza igual tienen ellos de que pueden ser titulares. Yo también tengo esa claridad, no tengo tantas dudas como otro torneo, entonces estuve muy conforme y muy tranquilo en este momento con el equipo. Bueno, pues excelente, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este gran programa y que tu pretemporada haya sido de lo mejor la preparación con todos los jóvenes, éxito en este inicio y lo mejor para el equipo de Tigirillos de Dorados de MRSA. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, obviamente invitando a la gente, estaremos dando más información próximamente de nuestros partidos y bueno, dar las gracias nuevamente. Claro que sí, pues les auguramos muchísimo éxito, Gustavo. Muchas felicidades. Pues qué les parece si nos vamos a nuestro corte. Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapulineros. Acompáñenos. Hola, soy Farid Armando Matuk Fernández, jugador de los Chapulineros de Oaxaca y te invito a que sigas la transmisión de MVM Deportes.